Giovanni Castro, comandante de los agentes de control municipal, afirma que los controles por la venta informal continúan precautelando la seguridad de todos. Puede atestiguar la ciudadanía, nosotros continuamos con nuestra labor en el control del espacio público. Hay una crisis socioeconómica en el país, Loja también se ha visto involucrada, hay una gran afluencia de ciudadanos extranjeros, que su principal actividad es la venta informal, entonces este tema no lo podemos tapar, como se dice vulgarmente, ni obrar de alguna manera violenta. Entonces se realiza el control, se les informa a estas personas, muchos de ellos se resisten, no hacer un buen uso de la vía, entonces esa es parte de nuestro trabajo, estar constantemente. Se da cumplimiento a lo que se establece en la ordenanza que indica el buen uso del espacio público, indica Castro. Cumplimos lo que está establecido en nuestra ordenanza, que es el control del buen uso del espacio público. Entonces hay otras instituciones también que deben verse involucradas, porque en muchos de estos casos hay personas dedicadas a la mendicidad, personas de otras nacionalidades, que lastimosamente traen niños, entonces ahí deberían actuar otras instituciones que tienen bajo su responsabilidad este accionar. Los patrullajes se realizan a diario en varias zonas de la urbe lojana.